Si estás cansado o cansada del típico ejercicio de abdominales, aquí te traigo una versión diferente. Vas a colocar una goma, contra más arriba venga es más fácil, si viene más de costado es más difícil. A partir de ahí te la vas a colocar por debajo de las axilas y esta goma te está tirando hacia arriba y te está intentando girar un poquito. ¿Qué vas a hacer? Vas a flexionar hacia adelante, intentando vencer a la goma que te está tirando hacia arriba. Ahí el abdomen está trabajando y además este lado te está intentando girar hacia ahí y no le dejes. A partir de ahí vuelvo con cadera hacia adelante y controlo que no me lleve de forma lateral. Como siempre, trabajo unas cuantas repeticiones y observa qué músculos están trabajando.